En estos momentos tan duros que tenemos que afrontar, te necesitamos. Porque ahora, más que nunca, es cuando hay que ayudar. Algunos podéis necesitar ayuda, y otros podéis prestarla. Por eso es el momento de meter el hombro. Y juntos ayudar a quienes más lo necesitan. Cualquier aportación es útil. Este es tu barrio y te necesitan. La Trinidad te necesita. Málaga nos necesita. Ayúdanos. Porque juntos sanamos la Trinidad. Colabora con tu aportación económica. Esta llegará allí donde se necesita. Toda aportación es útil. Si quieres y puedes contribuir, envía un e-mail a socialcovid.arrobahermandaddelasalud.org Hermandad de la Salud. Juntos, sanamos la Trinidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!